Tiene la palabra a continuación el diputado Luis Di Giacomo. No tiene audio, diputado. Gracias, sí, ahora sí. Gracias, señor Presidente. Bueno, hoy escuché decir que acá se estaba votando una ley sin que existiese un convenio previo. Y yo, de acuerdo a los datos que tengo, esta ley dice que se aprueba el convenio de transferencia progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facultad y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convenio celebrado entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma el 5 de enero de 2016. Quiere decir que acá el convenio existe, en primera instancia. En segunda instancia, la primera, y voy a repetir lo que dijo el diputado pero opinante, creo que en palabras parecidas, la primera, obscenidad, es que después de que el 5 de enero se apruebe este convenio, se suscribe este convenio, el 18 de enero, muy poquitos días después, el Poder Ejecutivo Nacional dicta ese decreto 194 que eleva, sin ninguna razón ni explicación detallada, de 1.4 a 3.75 la cantidad que se le da de recursos coparticipables. Resulta que después en el 18, por otro decreto, tampoco con intervención del Parlamento como corresponde, se queda en 3.50. Nosotros creemos que la cuestión de este debate tiene que focalizarse en dos cuestiones, una es de índole económica y otra es, obviamente, de índole jurídica. Cuando analizamos los números, porque esto no es una cuestión conceptual abstracta, sino que uno tiene que mirar los números, resulta que lo que hay que analizar es si esto fue compensado o no, en exceso o faltó, de acuerdo a lo que se le transfirió a la Ciudad de Buenos Aires. Resulta que el análisis económico de estas cuestiones, creo que además, excede el mero hecho de qué se está transfiriendo, porque en esta concepción, y hoy he escuchado mucho el término federalismo de concertación, tenemos que pensar no en un federalismo de concertación bilateral, sino en un federalismo multilateral, donde estén comprendidas las realidades de todas las provincias. Y entonces, cuando nosotros vemos esto, y vemos los números que yo les señalaba, que marcan que en todo este proceso hasta hoy la ciudad recibió 114.000 millones de más, sin contar las enormes transferencias en millones de dólares de inmuebles, los 2.700 millones en vehículos, los 200 millones en armamento, es decir, cerca de 26.000 millones más en toda esa transferencia de competencia, cuando se hacen estos números se está marcando que efectivamente la conclusión final es que hay una sobrecompensación respecto de los servicios que se transfirieron. Por supuesto, son todos números discutibles que hay que llevarlos a la práctica, pero la realidad es que nosotros creemos que esta situación de inequidad, esta situación que termina siempre contribuyendo con la macrocefalia, es algo verdaderamente injusto para quienes vivimos en el interior, y que además somos las provincias que producimos el petróleo, que producimos el gas, que tenemos el ingreso de divisas por turismo y minería, y que tenemos el ingreso de divisas por la exportación de nuestra ganadería, nuestra furticultura y nuestra agricultura. Y todo esto viene, ¿no es cierto?, a incrementarse especialmente en la City porteña y en lo que hoy se denomina el AMBA. Creo que hemos tomado conciencia del AMBA a partir de la pandemia, pero la verdadera relación que existe no es una problemática de o con cava o con capital nada más. La verdadera problemática es el AMBA que en general recibe una serie de tributos en mucha mayor cantidad o en perjuicio de quienes producimos la riqueza en el interior. Esto es lo que tenemos que buscar compensar. Por supuesto que esperamos que en el futuro podamos discutir una ley de coparticipación diferente, pero hoy es la realidad que tenemos. Y es una realidad que ha transitado los diferentes gobiernos, porque tanto en el gobierno anterior como en el actual, hay que decir que de los fondos discrecionales han sido fundamentalmente, han percibido, tanto la provincia de Buenos Aires como el Cava, han percibido cantidades que no se corresponden con aquellas que se reciben en el interior. Nosotros por eso vamos a apoyar esta ley, en especial y congratulándonos de que se hayan dado las modificaciones que prevén la posibilidad de discutir esto bilateralmente entre el Gobierno Nacional y las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado.